Orejas y ojos atentos, llegó la hora del cuento. Hay chicos que enloquecen por el fútbol, otros aman los jueguitos de la compu, otros se desviven por las películas. Nicolás hace monstruos. Todo empezó cuando su mamá trajo a la casa una bolsa de arcilla para modelar un juego de té para la clase de arfarería. ¡Oh! ¡Aburrido! Nico rebotaba la pelota contra el piso y espiaba de reojo lo que trajo su mamá. Por fin ella le preguntó, ¿te gustaría ayudarme a hacer tacitas? Y le puso en la mano un trozo de arcilla. Era fría, húmeda y pegajosa. Dale primero unos golpecitos para sacarle el aire, le dijo. Y Nico le dio una palmada y la arcilla se aplanó como una pizza. La despegó y siguió. Siguió amasando hasta darle forma de un chorizo gordo. Le gustó como obedecía mansita al dictado de los dedos. Estrujó su humedad fría de acá para allá hasta que de pronto, una forma rara lo hizo detenerse. La miró, la dio vuelta, la volvió a mirar. ¡Ay, ma! En vez de hacer una taza me salió un monstruo, dijo Nico. ¡Un monstruo que se tragó la taza! La mamá miró aquello y le preguntó por qué se había tragado la taza. ¡Ay, es que se dio un atracón de murciélagos y le dolía la panza! Entonces quiso tomarse un té y se lo tomó con taza y todo. Mmm, la mamá siguió pensando. Claro, es que un atracón de murciélagos le cae mal a cualquiera, dijo ella y siguió haciendo sus tacitas. Desde ese día, Nico se pasó todas las tardes construyendo monstruos. Tantos que poblaron el cuarto entero. La repisa de arriba se convirtió en el país de pura cabeza. Sobre el baúl de los juguetes desfilaban los monstruarios. Mitad monstruo, mitad dinosaurio. Y la mesita de luz era el territorio de los monstruos marinos, con doble cabeza y cola llena de tentáculos. Una noche, un monstruo desconocido visitó a Nicolás en sueños. No era ninguno de los suyos. Eso lo supo enseguida. Jamás hubiera podido imaginar un ser tan extraño. Sus formas de barro húmedo cambiaban sin descanso. Su boca se ahuecaba para hablar y se rellenaba para callarse. Y sus ojos. Sus ojos salían de sus órbitas para mirar y luego se escondían como pajaritos de reloj cucú. Su nariz emergía como una pirámide para olfatear y se replegaba de inmediato. Sus orejas eran grandes pantallas que nacían con el menor sonido y se fundían con la cabeza ante el menor silencio. Nico intentó acercarse, pero el monstruo cruzó de un salto un arroyo violeta largo y finito y desapareció en la espesura de árboles amarillos. A la mañana siguiente, Nico se levantó con urgencia de arcilla. Bajó corriendo al patio, hundió las manos en la bolsa y nada, solo unas míseras miguitas de barro. Urgente pidió a su mamá que consiguiera arcilla. Ella le explicó que era sábado y que el taller estaba cerrado. ¡Ay! Pero, pero, es que el monstruo de mis sueños, ma, tengo que atrapar al monstruo de mis sueños, explicó él. La mañana se hizo eterna para Nico. A las diez intentó dibujar al monstruo. No hubo caso. A las once lo quiso armar con ladrillitos. Menos. A las doce lo empezó a modelar con el puré de papas hasta que le sacaron el plato por jugar con la comida. Esa noche buscó a su monstruo por todos los rincones de su sueño. Lo encontró sentado al borde de un arroyo violeta. Cuando se acercó al monstruo le aparecieron unos ojos tristísimos. ¿Qué será que te pasa, monstruo? ¿Por qué estás triste? Los ojos se le desdibujaron y le asomó una bocota grandota que dijo que estoy cansado de ser tan raro. Quiero ser un monstruo normal. Quiero hablar y llorar y oler y escuchar todo al mismo tiempo. Su boca se esfumó y sus ojos reaparecieron con unas lagrimotas enormes. ¿Pero por qué una cosa por vez? Preguntó Nico. Porque al chico que me imaginó le pareció muy divertido que yo cambiara todo el tiempo como un dibujo animado. ¿Y quién puede ser amigo de esta manera? Nadie quiere tener un amigo monstruo tan incompleto como yo. Ni yo quisiera. ¿Y no le pediste ser alegre? Le preguntó Nico que seguía confundido. Me soñó una noche y después se aburrió. Me dicen que ya no le gustan los monstruos y ahora... ¡Ahora sueña con superhéroes! El monstruo miró el arroyo violeta con tanta tristeza que Nico no lo soportó. Eh... No me gusta presumir, pero en el país de donde yo vengo tengo bastante fama como creador de monstruos, contó. Las orejotas del monstruo aparecieron para escuchar. Luego se aplanaron y salió la boca. ¿Me podrías ayudar? Nico se agachó y empezó a escarbar en el piso anaranjado. Pero eso no es arcilla, dijo el monstruo. ¿No ves que hace música cuando tocas? Si yo digo que es arcilla, es arcilla. Este es mi sueño. ¿O no? A ver, ¿qué tipo de cara te gustaría? Gordita, alargada, con un ojo, con dos ojos, con tres ojos. Puedo hacer hasta cuatro ojos porque más no me entran. El monstruo le explicó que él quería tener dos ojos, una boca, una nariz y dos orejas. Todo al mismo tiempo. El monstruo temblaba de emoción. Nico le fabricó una boca como para comerse mil murciélagos, orejas para escuchar el susurro violeta del arroyo, una nariz perfecta para oler la lluvia, ojos dulces para hacerse amigos. Cuando terminó, él mismo no podía creer el resultado de su obra. El monstruo lo miraba, sonreía, lloraba y olfateaba el aire todo, todo, todo al mismo tiempo. Bendita sea la noche que me crucen tus sueños. Cuando vuelvas por acá, no dejes de visitarme. Me vas a encontrar fácil. Soy el monstruo más común del mundo, el que no deja de sonreír. Hay chicos que enloquecen por el fútbol. Otros aman la computadora. Algunos se desviven por las películas. Nico hace monstruos. Los hace lindos, feos, más o menos monstruosos. Pero sobre todo, hace monstruos felices. Esta historia se llama El monstruo de mis sueños. Escrito por Fabiana Fondevilla e ilustrado por Gabriela Burín de Editorial Atlántida. Colección Los Hacedores. Y espero que te haya gustado tanto como a mí. Como siempre, espero con muchísima ilusión tus mensajitos. Te mando un beso lleno de cuentos. Y nos seguimos escuchando.